El famoso tomate Mucha Miel lleva más de 10 años de investigación detrás. Con ello se ha conseguido uno de los tomates autóctonos más resistentes y de mejor calidad. Hoy el Ayuntamiento, junto con el supermercado Alcampo, la Asociación de Comerciantes y la Universidad Miguel Hernández, encargada de la investigación, presenta la campaña Tomate Mucha Miel. 10 años se lleva trabajando para conseguir un producto como este, un tomate de calidad y un tomate gourmet. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Mucha Miel ya han solicitado la limpieza de calidad valenciana para que el consumidor tenga garantía de todo el trabajo y toda la calidad que hay detrás de este producto. Además, desde el Ayuntamiento de Mucha Miel han querido distinguir este tomate haciendo el primer evento para promover este producto tan típico de la localidad alicantina. Es el primer evento que se ha realizado, pero se ha ido con esperanza hacia el distrito. Hoy es un día muy especial para nosotros. Hoy traemos una vez más el campo a nuestras tiendas y además lo hacemos de la mano de la universidad, de los investigadores, de los agricultores, para compartir una gran noticia. Desde hoy comercializamos en nuestros dos centros, en este en el que estamos y en Vista Hermosa, la variedad de tomate Mucha Miel, procedente de semillas recuperadas. A nivel municipal, en nuestros restaurantes y bares podrán elegir en sus cartas nuestro tomate. Para ello hemos creado unos soportes identificativos que permiten al cliente conocer dónde tienen la oferta del producto. De igual modo, en las fruterías dispondrán de un expositor del tomate que les permitirá diferenciarlo. El tomate Mucha Miel es un ejemplo de la mejora tecnológica que se ha conseguido gracias a la investigación. Sebastián Cañadas, el alcalde de la localidad, ha manifestado la importancia de poner en relieve este producto. Está el tomate Mucha Miel, que son los que llevaremos este año, en esta feria próxima de Fruitatación, a intentar promocionarlo todavía más si se puede. Estamos empeñados en eso, en conseguir figuras de calidad y empezaremos por la más bajita, pero seguro que llegaremos a la última, a la de arriba. Así que poco a poco con trabajo y una lesión. Un tomate de mucha calidad que se pretende promocionar con campañas como estas, conseguir figuras de calidad y trabajar para que poco a poco sea un producto de referencia.